La crisis por el desabasto de agua en Nuevo León sigue. Algunos regios tienen que madrugar y hacer largas filas para comprar botes o cubetos de agua. No hay ni siquiera un chorrito para llenar los botes. Entonces queremos que nos ayuden en esa forma en que nos hayan perdido el chorrito de agua para que esté llenando los botes para el servicio y para los trastes. Vecinos de los municipios de Guadalupe, Juárez, Escobedo, Apodaca, San Nicolás y García en Nuevo León madrugaron para salir a buscar agua en alguna cisterna o tinaco comunitarios porque no cuentan con ni una gota desde hace cinco días. En Cieneguilla, Apodaca, algunos tuvieron suerte y llenaron sus botes de un tinaco instalado en un parque. A todos nos afecta porque el agua esencial. El gobernador dijo que iba a tener agua desde las 4 de la mañana a las 11 de la mañana. No queremos ese horario, queremos nada más que nos dé tres horas, pero que nos dé el agua normal, o sea, la presión normal. Con eso ya podemos bañar, los trastes, trapeas, lo que nos haría en tres horas. No queremos siete horas. Porque siete horas nunca nos lo van a dar. Otro problema es trasladar el agua. Los que cuentan con automóviles llevan a su casa en este transporte, pero los que no, echan mano de triciclos o de sus propias fuerzas y cuerpo para acarrear el agua. También las largas filas de personas esperando obtener un poco del vital líquido se vieron en la colonia Ignacio Allende en el ayuntamiento de Guadalupe, en la colonia Industrias del Vidrio, en San Nicolás. Los afectados tomaron el vital líquido de unas tomas del parque porque el tinaco que se instaló en el sector ya estaba seco. Pues en el aseo personal, uno se limita, se apoya en eso, trata de no desperdiciar el agua, pero ya tenemos tres días en esta colonia Industrias del Vidrio sin agua y sí se necesita para el aseo personal, para el sanitario, la ropa. Y es que además de la sequía y escasez del vital líquido en la región, el titular de Agua y Drenaje de Monterrey justificó que el desabasto de agua en el 50% de la población ahora tuvo como origen una macrofuga de 600 litros de agua por segundo en el acueducto de la presa El Cuchillo debido a problemas con el suministro eléctrico. Recargándose los tanques de todas estas colonias, lo que no estamos seguros es a qué nivel. Entonces, estaremos buscando regresar a un horario de 4 a 11. No lo voy, no lo puedo asegurar. Vamos a tener lo más posible, quizás vaya a ser de 4 a 10, de 4 a 9, eso hasta hoy en la noche que tengamos los niveles de los tanques lo podremos comentar. En redes sociales, el gobernador Samuel García subió videos de la fuga detectada hace seis días y de los trabajos de reparación y pidió comprensión y solidaridad a los ciudadanos. De Pisa y Corre, Araceli Garza y Karina Muñoz.